¡Suscríbete! 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 ¡Así se hace! ¡Muchas mal que se ha acabado! ¡Prepárate! ¡Algo viene hacia aquí! ¡Manos a la obra! ¡Acabemos con Thanos! ¡Prepárate! ¡Déjad, déjad! Parece que hay día libre. Este lugar es precioso, aunque hace un frío de mil demonios. ¿Cuántas dos, chico? 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 Nivel de combo 3. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Vamos! 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 Esto me da muy mala espina. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Otro cuñado de malos derrotados! ¡Muy pronto para justo! ¡Fenomenal! 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 ¡Qué bien te sientes siendo un superhéroe! Me pregunto qué se siente al devorar a un superhéroe. Eso parece un templo. Seguro que es donde se esconde Mister. Ya casi hemos llegado. ¡Ah! ¡Está aquí atento! ¡Ah! ¡Está aquí atento! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡E know! ¡Hara! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Es hora de irse! Posición Nepal Créetelo, mi sentido arácnido zumba Encontraré la manera de pasar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya muy bien! ¡Vaya muy bien! ¡Está en la seguridad! ¡Frescita! ¡Aquí debe ser! ¡Y de nuevo! ¡Aquí debe ser! ¡Más nada! ¡Gracias! ¡Más nada! ¡Solo! Nivel de combo 2 Nivel de combo 3 Vamos Yo empezaría ya mismo con los puñetazos Me lo voy a matar genial Me lo voy a matar Nivel de combo 4 Y no os levantéis Muy bien, esta es mi parte favorita Muy bien, esta es mi parte favorita Estoy agotado Muy bien, esta es mi parte favorita Muy bien, esta es mi parte favorita Hola, soy tu amigo y vecino Spiderman Aunque ahora mismo no me siento muy amistoso ¡Buenita capa! No tienes ninguna oportunidad No es fantasma, original ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Buenita capa! ¡Buenita capa! ¡Buenita capa! Vamos misterio, sabes hacerlo mejor No, esto no está sucediendo Pasa misterio, ¿necesitas que tu fantasma te haga en el trabajo? ¡Buenita capa! ¡Buenita capa! ¡Buenita capa! ¿Qué he ocupado yo? Tú eres el de la petera en la cabeza. ¡No! ¡No puede ocurrir otra vez! ¡Soy el señor de las ilusiones! ¡No puede ocurrir otra vez! ¡Venga, bufuga! Si eres listo, no te levantarás. Arrodíllate ante misterio. ¡Maldita sea! ¡Buen trabajo! Acaba con él. Mis fantasmas y yo dominaremos el mundo. ¡No! 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 No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo has hecho muy bien, chaval! ¡Hice lo que había que hacer! Y el tío Sam te lo agradece. Como muestra, verás que hemos pagado tus préstamos universitarios. Yo... ¿Cómo supiste a quién se lo iba a pagar? Por favor, dispongo de una agencia de espionaje multimillonaria. ¿Crees que no puedo seguir a un tipo en pijama azul y rojo por Nueva York? ¡Oh, claro! Vete a casa. Lleva a cenar a tu novia. Pásatelo bien. Te lo has ganado. Nick, los fragmentos que hemos reunido son... peligrosos y... Están en buenas manos. Secuencia de teletransporte iniciada. Misterio había dado con algo. Quiero que analicéis los meteoritos restantes hasta que sepamos qué son y cómo usarlos. Ahora mismo, coronel. ¿Qué nombre le pongo al proyecto? Teniendo en cuenta el follón que se ha montado. Matanza. Llámalo Proyecto Matanza. Afirmativo. Proyecto Matanza iniciado.